Más del campeonato de primera división con la contundente victoria de Colón de Santa Fe sobre Independiente. Este equipo del rojo que realmente desconcierta porque hizo dos muy buenos compromisos bajo la nueva dirección técnica de Cristian Díaz. Y ganó si fue por favor. Sin embargo, claro, entre otros. Así arrancó esa escalada del equipo de Avellaneda. Sin embargo, cayó en forma contundente ante un equipo al que realmente, si no hubiese sido por el empate injusto en cancha de San Lorenzo de Almagro, en el polémico partido, Diego Aval mediante, hubiese sido muy complicado. Es un rival fácil de vulnerar o se ha mostrado así al menos en toda esta primera etapa del campeonato. Lo cierto es que ayer, como decíamos, con contundencia, pero fundamentalmente jugando muy bien al fútbol, en muy poco tiempo liquidó la historia a través de Javier Chevantón. Vale recordar que fue expulsado en el rojo Pellerano a los 33 minutos del segundo tiempo. Pero la historia ya estaba sellada mucho antes porque llegaron los goles de Iván Moreno y Fabianés y fundamentalmente el de Lucas Mañi, el jugador que a los 15 minutos del segundo tiempo ya ponía resultado final de 3 por 0 para Colón de Santa Fe. Tres puntos importantes para Sensini que estaba realmente complicado. Y la continuidad tiene que ver con un partido que Tigre esperaba con serias expectativas. Teniendo en cuenta que si ganaba, alcanzaba la línea de San Lorenzo de Almagro que el sábado en la tarde y noche de Rafaela caía por 2 a 1 cerca del final del partido. San Lorenzo también merecía mucho más, pero Tigre salió a buscarlo, no lo encontró. Arsenal es complicado siempre. En condición de local, como visitante, ahora era local, se hizo fuerte una vez más. Iba a llegar el gol de Burdizo para lo que fue entonces el triunfo de los del viaducto. Minuto 20 del segundo tiempo, veíamos las imágenes más importantes de lo sucedido en el primer tiempo. Tigre que pelea el campeonato y también la posibilidad de escaparle al descenso directo. Situación que de esta manera, con resultados adversos, se ve muy, pero muy difícil. Difícil. Gastón Díaz en Tigre vio la tarjeta roja en términos generales. Fue victoria de Arsenal Tigre, no pudo.